Bueno, hola y bienvenidos fans del video game solito, estamos aquí en Lies of P, título 13, 14, 14, bueno de eso me matamos a Alexander y me tuve que ir corriendo, así que vamos a a continuar y a pasarnos el juego ya, yo creo que ya se pueden sembrar más aquí, ya tiramos para acabarla, pero bueno, a ver que podemos subirnos, que me interesa me interesa un poco la capacidad tío porque sigo, creo que sigo con esto poco optimizado este sube el daño físico, baja de disrupción y sube ruptura, baja de electrocución, para Alexander estaba bien lo que tenía pero yo que si hay mierdas de estas, normalmente llevo lo máximo creo que no hay ninguna más pocha, ¿podría poner otro arma? no, entonces pesamos un montón vale, pues nada, vamos a seguir adelante mi idea es hoy llegar al boss final, no sé si ocurrirá, es mi idea creo que me queda una zona entera, uh, ahí está Sofía le sale, ah, le sale como de dentro, el, la, la red esa, ¿no? ah, sí son como sus tripas sí, le sale literalmente del estómago salveme oh, Dios me duele 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 bueno, ya que te dijera algo así como que si, si la si la matas deja de, pues, dejas de poder subir nivel i was trapped for so long so much torment so much pain so much pain take my ego i will be with you to the very end el hey oh pero no las has matado de ninguna manera bueno anda que feo esto, todos los peinados que no sean el original para que sean horribles sientes una calidez, me ha dado rogar, supongo que eso lo puedes dar a los madres aquel shadow flower, ah vale, es una canción, mi hada azul el mando, mi hada azul, será por ahí su verdadero poder era la habilidad de mover el tiempo no tenían ahí, claro, tal la habilidad de mover el tiempo esto que le metían otros órganos y otras mierdas que era media luna pues no sabemos que que era ella, no? o sea, si si la tenían ahí para supongo para conectarla, no? para crear la red de ergo y ella simplemente se manifiesta a través del ergo para que para que tú la ayudes es lo que te dice, no? que no te he traído aquí por salvar Kratz, sino de manera egoísta porque quiero... quiero vivir hostia ostras dios se ha muerto, no? si ahi, me he quedado sin... hostia, me mata esos hacen bastante daño y o sea, después de diferenciar algunas maletas se han ido cumpliendo su deber como si nada hay que subir toda la torre, eh? que no sirve no ha terminado esto, te pareces un poco a Yepeto ahora, con ese pelo aquí se guarda respeto aquí no shit, fuck shit, fuck joder a ver, uno de los dos, pero los dos no a mi los dos, a ver pues que día tiene, no? y si me voy corriendo ¿qué pasa? ¿qué pasó de toda esta gente? ¿qué pasó de todas las grandotas? ¿no es esto un ascensor? anda a ver, que he editado a 15.000 para subir de nivel oh, mira, me hice un fanático triste algo obtenido de laxán delantera está repleto de un poder inmenso un cazador de tesoros podría querer este ergo raro la alquimista Adriana fue utilizada con elixir y se convirtió en el primer ser completo todavía era perfecto, solo que su sentimiento hacía una persona que no podía borrar no puedo hacer un arma con eso porque el Lidoro está muerto o sea que no sé bien el vigor claro, entiendo que si el Lidoro está muerto bueno, supongo que si no lo matas y le perdonas a este punto te puede hacer el arma pero vamos es que un arma nueva a estas alturas no te la puedes subir, ¿no? porque hay un montón de piedras lunares pero... que se yo este lo tiene roto ya joder, son dos vale, estos no son tan fuertes, pero hostia como me he dejado, ¿eh? como estos lo tienen ya roto no son tan poderosos ni tienen tanta vida ni... ni son tan resistentes nada más, sí que pereza, ¿eh? joder es que el otro, tío tiene muy poca vida pero... porque como tengas al otro de adelante lo pade bastante de diluchos al fuego, ¿eh? lo cual está bien hostia este es un man de estos que se multiplican sí, ¿verdad? sí que es, sí joder bueno, pero chiquitito ¿esto es un arma? no, es un cuarzo oh, que rin un cuarzo no lo matas pero casi un poco de R1 spam y ya está esta zona con esta musiquita nostálgica sobra un poco, ¿no? sobre todo por la musiquita nostálgica ah, dos de estos quiero decir, sí ha sido triste lo de la lo de Sofía pero chiquillo que sé hostia que explota no sabía que explotaba uah no ueh hostia que estés de los grandes flipao vaya lo debería haber supuesto sí pero era fácilmente predecible lo era voy a ir corriendo o sea, paso olímpicamente demasiados sois demasiados sois demasiados y sois un peñazo ni siquiera dais ergo ni siquiera dais mucho ergo mucho ergo o sea venía voy corriendo au pinchacito se ha dejado ahí paso de team nos quemáis entre vosotros hang up hui bo error 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 paso, paso es que tío sois la pereza jo tío me matan oh de verdad es que tampoco creo que pueda subir las escaleras con estos eh, mira lo que hay ahí existe en crack una marioneta que empezó a cobrar conciencia por sí misma y a matar por placer ese es el king of riddles que decía que literalmente fue que se decidió empezar a matar gente porque quería porque podía me quiero ver un vídeo de lore de este juego cuando me acabo un juego así que es entre comillas críptico siempre me veo un vídeo de lore aunque lo haya entendido todo o la mayoría de lo importante me veo un vídeo de lore porque mola ver un análisis súper profundo y completo de todo al 100% cosas que yo me he dejado, que no he pensado, cosas así está guay cosas que no me acordaba como eso, ¿no? por ejemplo lo de la marioneta seguro que te lo dicen en algún momento antes te dicen si hay una marioneta por ahí que cobró vida antes del antes de la de la gran revelación y empezó a matar eso te lo dicen en algún momento entonces claro, pues si te acuerdas en el momento para cuando llegas a tal pues ya te dicen ah, mira, pues es él vamos a pensar de esta gente olímpicamente esta vez de verdad paso, antes de que antes de que lleguéis me voy pues son de fuego y seguramente sean inmunes también entonces o sea, inmunes no, pero muy resistentes a quemarse vaya no tiene que pegarme aquí, ¿verdad? joder ya no tiene valor, ¿eh? las piedras de luna estas me refiero que está bien que te las den ya gratis pero o sea, gratis me refiero ya no es un pistolero sí, ¿verdad? wow vale ok, tú lo has querido ah, que viene bueno, eso está bien me has ahorrado un una mierdecilla de estas ah, ah no no ¿qué te parece si no? polvo de gato no sé qué es eso venga, hombre como de ah que sin saber quién hay o por dónde hay o por dónde hay que ir ah esto va a ser la bajada alright uh que me mato ajá ajá Oh, mira, en el hotel me dicen cosas Aquí también Ah, mira, la cena Vale, sí A este hay que enseñarle otro gesto Vamos para allá Vamos a enseñarle otro gesto a este Y luego volvemos al hotel A ver con la gente Bueno, claro La verdad que hablé de Sofía No, pues ya no la tienen por aquí Bueno, hay que ninguno de ellos Hostia, me gustaría que ninguno de ellos te dijera Que saben quién es Sofía Porque no la han visto En plan, nadie sabe que ella está aquí No sé cuántos sentimientos le quedarán por ¿Y esto? Hay una Entrada en la calle Gris y Saber Hay una conversación aquí Ah, no había un man No había un tío que me dijo que se iba a ir aquí Que era un sujeto de experimentos de estos Sujeto de experimento 8-4 Que era un señor súper feo Que decía que se venía la Rosa y Isabel No es allí, ¿no? Bueno, para saber, ¿no? Hostia, la señora Vamos a hablar con ella, si está ahí No creo que esté vivo No creo que esté vivo No se mueve No se mueve Me dijo a la entrada ¿Será aquí? No 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 Tierra más adelante, supongo Ayúl ¡Au! ¡Oh, fuck! Espera, vamos a ver Para tener que dar una vuelta entera Eh... Lies of Pi Experiment 826 Quest Quest, 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 quest Lies of Pi Side quest Cuida el capítulo 11 Después de nada y habla con él Vale, comprensible Ya está, hablas con él y ya está Está ahí ¿Y ahora qué? Find the universe Merchant in Chapter 6 Rosa Sabel, Stuart Gullbert Ah, pero se ha ido desde otro... Es otro Stargazer distinto Ah, vale, ya sé más o menos Ah, creo que sé dónde está Ah, te ven de mierdas Martillo Historias, pero... Hombre, te habla Qué sé yo Vamos a encontrarle Pero creo que vamos a ir desde el otro Aquí Según el vídeo Es por aquí ¿Qué pasa, hombre? Os van a dar Es verdad Un tirador Ahí está Hola Es que no lo vende, mucho interesante No sé si es mejor o peor Pero bueno Hostia Pero martillazo Los esquimistas Los esquimistas alcanzaron a brillante Verdad que deseaban Sin embargo, sus lobos Al menos se consiguen A costa de la carne Y a sangre de los seres humanos Un brote trasero Rezuma fluidos corporales De la carcasa constantemente Si, casco A través de la casa de la dama blanca A través de la casa de la bestia De la dama blanca Mujer perdió Su canción Adornada al escenario Banzada a las marionetas Las marionetas soñaban con un fabuloso escenario Una vez Roto sus sueños Es la más joven Con saber un recuerdo De su hermana La sangre de las marionetas De su hermana ¿Cómo? La blanca Esta la matamos, eh Vale A ver No está mal Vamos a dejarlo un tiempo Está bonito Me gusta el de Alguinista, negro A lo mejor me lo pongo para el final, no lo sé Pero este está bien Antes de nada vamos a poner el disco Y que suene Que vaya sonando Mira, me faltan varios A ver... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... A ver si escoge el mismo... Arlequino We had just watched one of my favorite films, I remember I begged them to make me the warrior from it If I hadn't, would my parents still be alive? Would we have been untouched by that murderous puppet? I've always blamed myself, so I hung on You know, in many ways, thank you for this I always welcome The house of... You're here That's the... Lend your miedo ¿Cómo? ¿Cómo? runterl we lost them As she entered the immortality She seemed at peace It is all thanks to you As for me I am It feels like Pain Has swallowed me whole Thus I plan to erase my heart and become an ordinary puppet Toma Esta será mi última conversación con ti, como Polandina. A pesar de lo que se ha terminado, te agradezco. Bienvenidos a... Ya... Ya es solo él. Duro. Otro disco. Carta con olor a cereza y una... A desprendido caballero que me volvió mi preciado tiempo. A la primera vez que te di fue pura luz. Ya seas niño o no, te consiguió un espléndido y maravilloso. Gracias por volverme a la vida durante unos últimos momentos. Al joven caballero que se parece a Carlos, Antonia, que se sabe aquí. Esto no se puede pillar. Lo que yo es que no lo voy a poder coger porque esa arma solo se activa si pillas todo el... De dos cuartos, quiero decir. Me. Me. Ahí es. Realmente es que me interesa a mí, al momentar la fábula. Toma, diez células. ¿Esto cambia cuando acabe el disco? No visiblemente, ¿no? Me habría que escuchar estos. Ah, pues si tiene que hablar conmigo este. ¿Puedo tener un momento, Puppet de Chepetto? Claro, hombre. Espérate que ponga lavado de otro disco, así lo tenemos ya corriendo. Ah, bien. Como le diría, Master Panini. Como le diría, Master Panini. Y yo he estado aquí por algún tiempo. Al menos, desde que Máster Lorenzini era un niño. Al menos, quizás me hubiera retirado de mi casa también. Bueno, el joven Máster hubiera sido solo si hubiera sido una marioneta. Si solo pudiera haber salvado a ellos. Ahora me atento a esa falla por pensar solo sobre la prosperidad y la felicidad del Máster Venini. Pero incluso yo no me di cuenta de que profundamente aún ha mantenido ese trauma. Cacho de ergo. Me flipa porque esta gente tiene estos ergos y estos regalos cuando le realmente se podía hacer como, oye, que nos estás salvando la vida, toma todo. O sea, tú lo usas, nosotros no. Si, no. Si, no. No, es que evitaron que la gente saliera. Entiendo que la petroviñosis es la consecuencia del uso del ergo para lo que sea que estén haciendo aquí los alquimistas. Entiendo que a lo mejor como Sofía se extendió por el, por Krat. Como su influencia y presencia se fueron a literal todos sitios. ¿Ella ha causado la petroviñosis? Puede ser, eh. Que sea por ahí el rollo. ¡Hombre! La que faltaba. Me dejé vivo al gato, ¿no? No deberíamos poder tener por qué luchar. No, no deberíamos tener por qué luchar. No deberíamos tener por qué luchar. Pero si algún comportamiento de asociado me ayuda... En todo el honesto, no quiero luchar. No te, ni tú, en ningún modo. Por lo tanto, es una descarga. Y por qué te debería ir? No se es tarde. No tenemos que luchar. Sí, al final puedes demostrar que eres mejor que ella. Se lo puedes decir directamente, ¿no? En plan, oye, que sé que tú causaste esta historia. Y aún así, creo que todo lo que te enseñaste es la sangre y la violencia. Esa será la última vez que me puse. Te prometo. Ni de coña. No hice suficiente para ganar tu confianza. No era un padre muy bueno para ti. Te dio más soledad que amor. Pero recuerda, todavía hay bastante tiempo. Una vez que todo esto esté terminado, podemos ser promesos. Ya hay el pasaje de la vía de Arche. Ah, vale. Digo, por un momento he dicho dónde será esta llave. Es aquí. Es que tienes que hablar con Yepeto sí o sí para pasar. Vale, este es el final boss ya, ¿no? Bueno, luego queda otro, que ya lo he visto. Uh, podría haber algo por ahí. Japa. Me voy a matar. ¡Ah! El mejor arma del juego. Vamos, el todo asesino. A ver. Aumentar ataque crítico. ¡Eh! Es el crítico. O sea, no está mal, pero me... Típico. Amuleto de ripostes. Este mal. ¿Es por aquí o esto es solo secundario para pillar eso? Ah, perfecto. Ni siquiera. Not even. Joder. Que no, tío. Que paso. Que me da toda la pereza. Quiero llegar ya. Esta parte sobra. Supongo que puedo volver, pero... ¿Te senti eso? Es como... alguien ha caminado a través de mi morro. Lo senso... todo el cielo, de todo el mundo. Quiero decir, este lugar está saturado con ello. Como lo que esperabas de una montaña de mapas. Bueno Man, no quiero, eh O sea, tienes pinta de ser muy poderoso Y tal, pero no quiero Seguro que podemos llegar a un acuerdo ¡Ah! Jolín Jolín, es que Que me dejes en paz Me mata ¡Oh! Me quiero morir Aunque quizá me da un cuarzo ¡Ay! Yo por poco no lo cojo Fragmento de estrella que no vale para nada No creo que invoque ese juego Creo que fue en el Robo de Eurogamer Que se quejaron de que los fragmentos de estrella Te permitían invocar Yo, chico, pues de toda la vida Las humanidades Hay que decir Siempre ha sido así Invocar nunca es Nunca es gratis en estos juegos Que podría serlo Pero, yo que sé ¿Hay otro? Solo era uno, ¿no? No hay otro ahí 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 Aquí había uno ¡Ah! Lo sabía Es que lo sabía, sabía que había uno Es que lo he visto, es que lo he visto Es que lo he visto, tío Es que lo he visto, sabía que había uno Es que lo he visto antes Lo he visto antes Es que lo he visto antes Me cago en todo, es que lo he visto, tío Es que lo he visto Es que lo he visto No tiene más Lo he visto, tío Lo he visto llevar así Honestamente, lo del fruto de las monedas de oro Es la mecánica más desaprovechada que he visto en todo el juego No tiene ningún valor Lo del cubo es irrisorio A nivel de historia ni siquiera tiene Es decir, me lo has hecho Me lo has hecho valioso en la historia Quiero decir, los estos lo están buscando Podrías hacer que sea un ítem y ya está Pero lo de que sea, que se lo puedes coger de vez en cuando Me parece una tontería como una catedral Pero vaya Vale Claro, no te vayas a caer Por sin querer Ay, no te puedo creer Me he equivocado No he disparado He soltado el gatillo del fuego en el momento en que iba a dar la I Y la I es el esquive este de la espada Jesus Christ Lo que me está costando ese cofre Sea lo que sea Me ha costado ya dos muertes Mira, sabes que hay que le den Paso, o sea Paso Lo he intentado He fracasado Admito mi derrota Quédate el cofre Me doy Todo tuyo Bien vigilado Ha sido un guardián efectivo Esta parte última es la perecita, ¿eh? Vale, que la torre salta Y lo que tú quieras Pero esta parte última es un poco la perecita Un poco inspirada, diría yo ¿Y este qué, tío? ¿Lo matamos o qué? Es que me va a puto Me va a puto a reventar, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder, es que tela, ¿eh? Joder Paso, tío Es también poderosísimo Si no es un boss Paso de él Me dará un cuarzo seguro Pero es que da igual Estas alturas es irrelevante ya Y este verás Este me ha matado antes, ¿eh? Aquel no sabe si puede venir o no Joder, aún me mata, ¿eh? Espera Creo que creo que lo he sacado De su zona de... Tío, basta O sea, es que no puedo matarlo O sea, es perseguidor infinito ¡Ay, Dios! ¿Por qué queda gente aquí? ¿Por qué sigue quedando gente? Pregunto yo Me mata ¡Uy! Vaya zona más Turras Así hablo Pristis 3 Yo a Adriana grabé los hermanos Y las hermanas Hablados a Pristis Hablados a Pristis Hablados a ver cómo llegar hasta el mismísimo Dios Escuchad hermanos y hermanas Yo Pristis os hablaré de la verdad De la vida eterna Los humanos recelaban del regalo de un ángel Muchos murieron albergando esperanza Pero los supervivientes acumularon ira En lugar de morir Por fin los humanos destruyeron Y quemaron esta esperanza ellos solos Así el ángel pasó a ser Dios Que murió despedazado Hoy sin embargo Algunos que sobrevivieron con la bendición Los inmortales siguen vagando Y enseñan la resurrección de Dios Yo he explicado claramente La verdad que es sencilla Ahora vais a seguir todos este camino Vaya Se volvió un fanático religioso Hombre Hemos llegado Un CD Confesión de Simon Manus Un padre es como un Dios para su hijo Ni siquiera yo Simon fui diferente de mi juventud Sin embargo mi creador No era un humano convencional Y me otorga unas habilidades extraordinarias Tú tampoco vales para nada La capacidad para leer la mente Sufrir un abandono ante Dios Suponía la destrucción del mundo Desde entonces dediqué mi vida A crear un mundo sin mentiras Unas interdiciones Solo verdades Aunque sean forzadas Ha llegado el final En cuanto la puerta se abra No habrá vuelta atrás Por la humanidad Yo Simon He anunciado a ser un hombre Para caminar por la senda De la inmortalidad y la verdad Mi cuerpo se quedará Y se recompondrá Como el Dios Que acabó hecho trizas Dejo este registro Durante mis últimos momentos Como humano Simon Pristis Manus Me ha flipado chaval Bueno Let's end this Camino muy largo Para un bicho que me va a matar 200.000 veces Pero vale Tiene patitas colgando Esta está arribísima No hay nada ¡Esto nadie que va a matar! ¿No es magnífico? La inmortalidad... Y una clave... Que abre un mundo con ninguna mentira. Una clave... Que unloca... La evolución cruda. Tiene seis dedos. ¿Por qué le cuelgan patitas? No lo entiendo. Le doy gracias. Ego es un regalo de mí. Simon Marnes. Que va a transgredir... incluso a Dios. ¡Suscríbete a tu Dios! ¡Quién será nacido! ¡No! Esa pelotilla... Esa pelotilla que tiene en el cuerpo... Vale, a ver... ¿Qué pasa contigo? Vale. Vale. No es tan de lento, eh. No es tan de lento, eh. Hace giros muy... muy grandes. Se llama el brazo de Dios porque tiene un brazo muy largo. Big Designs, me preguntan, eh. Vaya. Es difícil... bloquearlos, tío. Que cagada. ¿En serio? Vale. Vale. A ver la segunda. Bueno, esta primera fase es fácil. Pasa que me ha reventado, vaya, pero... La primera fase... Joder, me ha echado la primera. Me ha reventado, bueno, es esquivarle, pero el segundo que sí. Te aprendes un poco esos golpes... La primera la pasas sin penaliculoría. No tiene mucha vida, eh. Es... Es la evolución. Y vea... Cuando descargo este... Fragil... Se ha cambiado la cara y todo Hostia Tiene una boca ahí en medio Hay un cuerpo con otra mano Y un corazón Guapísimo en realidad O sea, esto sí que me da un diseño de 10 Qué chulo Qué Esto sí que es What Poderes de manos Los poderes más peligrosos Alguien me dijo una vez Un diseñador de videojuegos Me dijo ¿Quieres que algo sea chungo? Métele manos Ponle muchas manos Sin motivo Las manos tienen un rollo Body horror Muy grande Literalmente un dios Supongo Supongo Como mola Porque es como dos cuerpos Pero solo es uno Está súper asimétrico esta cosa A ver, ¿qué hago contigo? Es difícil de parar, ¿eh? Es que no veo El momento de dar el bloqueo El bloqueo Van a ver, una vez tenía que morir No parece muy difícil Pero el bloqueo me parece complicado No sé No sé por qué No Como que no veo bien El punto de Dar el golpe Me cuesta ver El punto exacto De bloquear Como es un objeto tan grande No sabes si te va a dar del todo Es difícil de verlo, tío Sí, sí Me hace muy difícil de ver Nada, tío No le doy Joder Joder No te ven close, ¿eh? Está bueno Y eso Tío ¿Qué? Tan Tío 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 ¡Gracias! Joder ¿Eso que hace? Ah, me dispara Que no puedo, eh Es que no lo veo Es incapaz de interceptarlo Sí, buah O sea, este arma no No concibo bloquearla Se ve aquí un poco esta mierda Vamos a quitar un poco No, no, buah, tío Es que me pilla, o sea, no sé cómo bloquearla No tiene que ser tan difícil, pero Como hace un Mastodonde tan gordo No sé pararla No parece difícil, pero yo que sé No, no sé si No, no sé si No. No. ¿Qué dices? Me muero. Esto dispara también. No. Más rápido, tío. Muy rápido. Jodido, no puedo. Oh, fuck. ¿Y eso qué? Es una nuke. Es una mano. Ah, perfecto. Sí, sí que es una nuke. No puedo. No puedo esquivarlo, ¿eh? O sea, bloquearlo. Nada, tío. ¿Otra nuke? No. No. Nada. Sin capaz de bloquear sus golpes, ¿eh? O sea, estoy yendo a intercambio de golpes, tío. O sea, y... Buah, me molesta porque no paré de bloquear. Son golpes muy toscos, pero... No los veo bien. Se apega rápido. Pero yo qué sé. No más que la otra. Y lo dejo a la mitad. Es decir, es un combate muy distinto a la anterior. Joder. Es que, tío... Es que soy idiota también, ¿eh? No puedo. No puedo. O sea, va muy rápido. Y los, diréis, son demasiado inconcebibles para mí. Ahí no sé por qué no lo ha parado. Mata bien, me da igual. O sea, esta fase es ridícula de lo fácil que es, pero... Pero me da todo. O sea, me lo como todo. Es que, escúchame, áreas en el suelo a la vez que tienes que esquivar sus golpes. Apaga y vámonos. Ahí, vale. Vale. ¡Casi! 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 No casi. No casi. No. Curioso, con este ataque en concreto no tengo ningún problema Jodidos, que verdad Si caminas hacia él ¡Ah! 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 ¡¿Cómo?! Me sigue invocando la mierda esta Imposible Soy incapaz de esquivarle, tío Soy incapaz de bloquear, bueno, esquivarle no, bloquear Soy incapaz de bloquear esos golpes O sea, no le cojo el timing Nada, pero lo cogeré, yo que sé A la primera fase ya más o menos Pero la segunda es que no... ¡Oh! Qué frustrante, porque es un boss muy fácil O sea, tiene en mente que el jodido es el siguiente Y el jodido es el anterior y el siguiente Pero este no Este es muy fácil Pero no... No le cojo el timing, tío ¡Qué rabia! Nada, tío Me he decidido, la verdad Si me preguntan Big design el boss, o sea, me encanta, me gusta muchísimo Bueno, los golpes, bueno, el combate M Tiene hechizos, está bien Tiene una ulti, que te obliga a moverte Está muy guay No puedo, eh Joder Joder ¡Tío! ¡Qué asco! ¡Madre de Dios! Es que intentar aprender a bloquearle Tiene que... Vas a morir muchas veces Fallando, bloqueándole Y no quiero gastar muchas curaciones Quiero llegar con muchas al... Quiero llegar con muchas al final Y matarlo por puras... Por asco Infact Creo cero cubos, me da igual Está un poco de igual Yo que sé Por si sabes Por si al final Da la posibilidad Pero no te deja No te deja descanso Bueno, tío Tiene hechizos que te deja bastante tiempo I am unable to bloquear este ataque I am unable to bloquear este ataque Go en tus ojos ¡Gol de Dios! hoch ¡Gol de Dios! Se te – No te creo Me cago en la leche Verás Verás Como pierdo el Stagger Lo perdí Me quiero morir Y si pruebo full esquivar y que le den ¿Qué pasa? Esto es el Esto es todo en el suelo ¿Qué hace? Ay, Dios ¿Pero se puede esquivar o no? A lo mejor no se puede Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué he hecho eso, no, ni siquiera Bueno, 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 poco a poco Esquivando, esquivando tenemos avance Esquivando tenemos futuro Esquivando tenemos futuro Esquivando mejor tenemos más futuro aún Me gasto todo el ergo y me subo el aguante Cuidado 15.900 15.900 ¡Suscríbete! Para tener más aguante, básicamente Voy a esquivar mejor 8 horas Para pegar ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué mal! ¡Qué fallito! ¡Dios! ¡No sumo nada a eso! ¡Ay, no le doy! ¡Sí, le doy, sí! Una curación hemos gastado Dos porque me apetece estar entero Joder, qué pesado eres ¿En serio? A- ha hecho eso ahí no, es que pararla o esquivar, tío y esa no sé por qué no la he parado, tío y eso es lo que y eso es lo que es lo que es que es un Creo que es muy ¡Vale! 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 El suelo, tío Es muy rápido, es muy... Son tiempos muy raros Para los de sus ataques Son tiempos muy raritos Lo haré, lo haré Lo acabaré No va a ser... Excesivamente costoso No va a ser imposible Lo voy a terminar O sea, lo voy a matar No sé si hoy, o en la siguiente Pero matarlo, lo voy a matar Pero bueno Mmm... Me toca hacer a él Me va a gustar... Es más fácil que... Que Naxandra la ha completado No estoy viendo el chat No sé si alguien está escribiendo algo Ah, pues sí, Joni ¡Estoy a bigotillos! Como van esos trajes A ver si el único con el arma Es muy fácil hacer parries Sí, sí, pero... Que con Simon me niego a hacer parries ¡Loco! Una hora para atacar O sea Ya, por favor Hay muchísimas caravillosas Y River mucho más que la segunda fase de ese cabrón. A ver, es que no me parece difícil, pero soy incapaz de pillarle el timing a los golpes. Por eso prefiero lo voy a esquivar. No le voy a bloquear porque es que no le pillo el timing. Joder. Y este ataque, o sea, tiene 12. Y de lo mismo, sinceramente, no sé cómo ni me lo pasé. No, sí, este no me parece más complicado que la otra. La Sandra era completa, me parece mucho peor que este. Venga, a ver. ¡Joder! Incapaz de parar ese. ¡Ah! ¿Cómo? Este ha sido fatal. ¡Vamos! 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 ¡Quémate! Se ha quemado ¡No! ¡Oh, la nuque! Me la ha comido ¡Uy! Vale No va para donde ¡Uy! Que continúo con eso, es verdad ¡Madre mía! ¡Qué manera de! ¡Oh, la mano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues ser! ¡Pues ser! ¿Dónde está? Vale ¡Ah! ¡Nah! Tendría que haber parado Creo que acabé matando con movers de corrosión ¡Nah! Paso Lo voy a hacer Tengo que aprender como No comerme ningún golpe y ya está A ver si lo consigo hacer antes de las dos Me tengo que ir O sea, la tía de la armadura Sí, sí Naxandra Naxandra era la Justo anterior Naxandra le pareció el boss más complicado Porque la segunda fase era aleatoria La segunda fase era Rezar Una hora, ¿eh? Una hora, ¿eh? Ese es el super combo ¡Au! Ow Oh, there Oh, there Oh there. Es que es ataque, tío. Oh, la nuque. 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 Yo quiero reservar el golpe fuerte para la segunda fase. Oh, la nuque. 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 . 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 ¿Cómo? ¿Eso? Tío, ahí no Ahí no está bien, ¿eh? Eso lo he esquivado Que llega a la segunda fase y me mata, tío Siempre O sea, después de que invoque a esto Y siempre me hace de todo Esa la he intentado bloquear Ese se puede intentar bloquear No entiendo los tiempos La nuque ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Le hago mucho daño al principio Porque tengo el fuego Quizá debería ponerme un segundo fuego O sea, intentar usar Cuando usa el... Cuando convoga la ulti Cuando llama las manos del cielo Utilizaré una segunda movida estas ¡Joder! Uff, lo he parado ¡Joder! 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 Derek ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Bah! 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 Bien hecho, GG, efectivamente. No era complicado. Ha estado bien hecho, ha estado bien atendido. No, no, no. No creo, ¿no? ¡Oh! Ahora, se trata de esto. La blusa, Sofia, decide la ganadora. Realmente, estoy aquí. Ah, vale, o sea, la retocede en el tiempo. Claro, lo que decía, que ella controlaba el tiempo. Por eso ella, literalmente, vuelve al... Vuelve a Pinocho hacia atrás. A ti no te voy a mentir. A ti no te voy a mentir. Vamos, o sea, quiere decir... Lo que le hiciste tú a ella, ¿sabes? La gracia, que siempre era sabiduría, más allá de sus años. Saber que la verdad de las mentes de la gente es una hermosa. No hubiera sido capaz de la hermosa, si no hubiera sido por sufrirlo. ¿Quién me habla? ¿La boca o el cacharro? Y no hubiera sido por sufrirlo. Y no hubiera sido por sufrirlo. Y no hubiera sido por sufrirlo. ¿Qué necesitaría? Cuidado, por sufrirlo. ¡Vamos allá! Hercule el caído y brazo de Dios. Uy, un momento al mando. El brazo de Dios, obtenido tras derrotar a Simo en manos. Es una misteriosa ley que los alquimistas consideran un objeto sagrado. Los alquimistas creían que antaño existía un dios que fue despedazado en su intento de darles vida eterna a los humanos que tanto amaba, a quienes quisieron revivirlo. Sin embargo, el dios sumido en un profundo letargo nunca escuchó sus plegarias. ¿What? Y luego el caído será... Esa partida no son humanos. Mutuos del despertado. Entiendo que si hay la segunda run puede espiar el arma de Simo. El chico estaba entre quienes sabían de vivir una vida inmortal. Sin embargo, lo consideraron un fracaso y lo abandonaron. Así que partía un viaje para mentirse a un dios sin mostrar su valía. Eh... Vale. Es que... Me tengo que ir. O sea, no puedo hacer el... Porque sé que hay un boss final. Y sé que el boss final me va a costar dos horas. Entonces... No lo voy a hacer porque me tengo que ir. Claro, entonces esta es Sofía. O sea, él... Sofía. Sofía. Él amaba a Sofía. Esta es ella. ¿No? Como debe de ser. El boss final es odioso ya. Por eso. Como me va a costar la vida. Voy a dejar de jugar ya y... No hay nada en ningún otro Stargazer, ¿no? No. Y volver al hotel tampoco... Ja. Que subimos. Creo que el Vigor. Vale. Pues nada, lo voy a dejar aquí. Dos horas he hecho. Nada, subir hasta aquí arriba y matar a Sabon Manus. Yo creo que en el siguiente... Que no sé cuánto será. Ya acabamos con... Acabamos con el boss final. Y... Y ya está. Se acabará la ISOP. Así que ya podré dejar de pagar el Game Pass. Espero hacerlo antes de marzo y así no tengo que pagar el marzo. Pues nada, muchas gracias. Un saludo bigotes. Que vaya todo bien. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Y ya Harajos. Un saludo a todos. Gracias.